¿Eso es el punto norte? Me saqué la foto al tiempo así ¿Cómo hago? ¿Eso es el punto norte? Sí Ahí estamos, ahora lo vamos a sacar Voy a tener un corte claro yo Bien, voy a estar muy corta ¿Qué tal vos? ¿Bien? Vale Así Buena Buenas Buenas Bueno gente que tal, buen día a todos Por ahí no me escuchan, hay mucho viento Un poquito de viento por ahí me escuchan mal Por acá la gente se ha acostado acá en el sector de la cooperativa eléctrica En forma de protesta, bueno por las últimas boletas de luz que han venido muy elevadas No me he oído de los vecinos, están acá en paz obviamente Están reclamando porque creen que ello es justo Están llegando los medios colegas Bueno de a poco se va arrimando la gente Ahora vamos a ver si podemos Tener la palabra de algún vecino Bueno gracias Diego Si, yo trato de gritar por ahí No sé si me están escuchando Hola A ver si me están haciendo reclamos Había dicho tranquilamente No tan tranquilamente Bueno ha traído también policía acá En forma de prevención Ahora una centena de personas más o menos Se ven muchos comerciantes Vecinos de acá de Coronel Pringles Muy preocupados por sus últimas boletas Muchas gracias ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sacale algo! ¡Y para abajo eso! Bueno, muchos comerciantes, muchos vamos a hablar con algunos. ¡Vamos! 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 Bueno, de a poco se va llenando. ¡Vamos! 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 ¿Tampoco se siguen arrimando la gente? Con María José y con los vecinos ¿Algún comerciante? Ahora vamos a juntar ¿Algún comerciante? ¿Algún comerciante? ¿Algún comerciante? ¿Crees que es el hombre que está aquí? Sí ¿Crees que le pregunte a Seba a ver si otro puede hablar? Sí Vale El intendente tendría que estar acá Hola Parte del pueblo que está acá lo votó Tendrían que estar acá todos los concejales, todos apoyando a esta gente ¿Te vino mucho de luz? Sí, no me vino tanto, pero vengo por el resto igual Sí, aportar un poco la propia Pero igualmente me vino mucho, a ellos también le vino mucho No se puede pagar, no se puede sostener Y falta un aumento más, es imposible Es imposible, va a quedar más gente en la calle Gente sin trabajo Y van ahí todas a pedir al intendente trabajo Él no tiene que cuidar, para eso está Para eso lo votó la gente ¿Puede que están acá? Bueno Gracias querido Bueno ahí están las palabras de los vecinos Y este inclinado para Por las últimas boletas de luz Ahora vamos a ver si podemos agarrar a algún comerciante ¡Marda! 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 ¡Mira es la mitad! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¿Cuál sería el hit del veano? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? Acá, en Caliente, de 3.000 a 11 lucas de luto. Y la gente no apoya, sí, y va a venir mal. Y la vieja está en un crucello, paseando. Sí, que saca la aplicación. ¿Vos tenés una panadería? ¡Mini panadería! ¿Cómo se? No sé, voy a pedir al intendente y voy a tratar de apagarla. Es una lástima. Bueno, Costa no lo puede subir. Imposible, imposible. ¿Cuánto te vino? 11 lucas, 11.700. ¿De estas que es 1.000 que pagabas? Con golito 35, mi hermano, del carnicero. O seguí, le vino 18. Nada, nada. Tiene dos focos y un televisor. ¿Cuánto te vino? 11.700. No, no, no. Un televisor y dos focos. Tiene ni aire acondicionado, nada. Interesante. Acá lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre todos y estar todos, poner la cara a todos. Porque es para el bien de todos. Porque un empleado no va a poder pagar las facturas que vinieron. A mí me vino 4.000 pesos y 9.500 de gas. 15.000 en el negocio. Es vergüenza. Tienes que trabajar para ello. Es un gobierno de ricos. El foco. 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 La chica nos contaba que de 3.000 se le fue a 11.000 pesos. No puede trasladar los precios de eso, obviamente, al cliente. Así que bueno, entonces es todo un dilema. Están esperando a ver si sale algún directivo de la cooperativa a hablar. Así que bueno, estamos acá vivos de Paradía y el Orden y FM Ciudad. A ver, siguiendo las instancias de este casonerazo protesta de la gente de nuestra ciudad. Muchos vecinos, de a poco se van arrimando más. Pronto,프o pá人民io. El foco. Lándole mire Niña Gabriete. El foco. El foco. ¡Gracias! Bueno, la gente que quiere entrar Todavía están en el horario de atención a las personas Acá en la cooperativa Están esperando si algún responsable puede salir a hablar ¡Gracias! La gente está acá pidiendo explicaciones A ver si alguien de la cooperativa sabe hablar Muchos comerciantes La mayoría comerciantes Que le han venido unas boletas súper abultadas Que no saben cómo van a ser para pagar Muy preocupados muchos los que hablábamos ¡Gracias! Bueno, estamos siguiendo las instancias Gente, los que nos dicen se están conectando Estamos en la puerta de la cooperativa eléctrica ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, ahí entraron, apartemente han llamado a dos personas, que son los que iniciaron esta movida, los han invitado a hablar, así que bueno, vamos a esperar un ratito a ver qué les dice la gente de la cooperativa. ¡Aplausos! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vilma, se te corta, cambiá. Ya te dije, cambiá el internet, por favor, Vilma. Muy bien. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, opinión es muy encontrada por lo que veo en el chat del video, gente. Pero bueno, hay gente que la está pasando mal. Otra que está de acuerdo con los aumentos. Así que bueno, estamos acá esperando a ver qué pasó con esta reunión que tienen los detectivos y los organizadores. Así que bueno, tengamos novedad, nos volvemos a conectar. Y les contamos cómo fue todo, así que bueno, gracias a todos los que nos siguen, la verdad. Una alegría inmensa a nosotros poder llevarles toda la información de la ciudad.